2024. Comenzamos las cartografías R.U. en esta nueva temporada, celebrando los 700 años de la muerte de Marco Polo, un millón, el autor del libro de las maravillas del mundo, recordando que cada viaje es incomparable entre sí. Desde el viaje de Ulises por el mapa marítimo de Grecia en la Odisea, pasando por el viaje de Rama a Ceilán para rescatar a Pisa del demonio Ravana en el Ramayana de la India, hasta los viajes de Marco Polo o los de Ibn Battuta, el Trotamundos del Islam, o las expediciones marítimas de Cristóbal Colón. Por cierto que Colón, según el mapa de su imaginación, pensaba que navegaba muy cerca de las tierras que antes que él había conocido a Marco Polo, según colegimos de su diario de a bordo. O pensemos en los viajes literarios, los viajes de Gulliver, imaginados por Jonathan Swift, o los de Childe Harold, confeccionados, urbidos por Lord Byron, hasta las expediciones no imaginarias de Humboldt por la Nueva España, hasta llegar a las expediciones de la Antártida, a las del Polo Sur, a los del viaje del Apolo 11 a la Luna, todos, todos los viajes, sin excepción, dejan una bitácora. En ninguna bitácora se parece una a la otra. Pero ninguna bitácora, ningún viaje, agota la infinita multiplicidad de lo existente. Si nos vamos atrás en el tiempo, tendríamos que hablar por fuerza de las campañas a Oriente Medio del macerónio Alejandro Magno, 300 años antes de nuestra era, que fueron develando el Oriente. Y a veces, la idea de lo monstruoso parece haber sido alimentado por los relatos de viaje. Ahí están los muy antiguos relatos, plagados de leyendas, de Góquil Magog. Después vienen los viajes del monje irlandés San Brandán en el siglo IV, que quiso llegar a la Tierra Prometida y que, entre tanto, encontró islas que se sumergían y emergían, eran realmente ballenas, columnas de cristal, eran quizás icebergs, pasando por el preste Juan que mandaba noticias desde Oriente de acuerdo a una vieja idea de que en el Asia Profunda vivía un gobernante occidental que mandaba cartas de cuando en cuando. Y muy tardíamente, ya en el siglo XIII, Giovanni del Carbine, junto con Fray Benito de Polonia, llegaron hasta Ulan Vator y después de ellos los célebres Guillermo de Rudolf, Bartolomeo de Cremona, también viajaron al oriente, se iban sorprendiendo de ir conociendo territorios que creían habitados por Amazonas, por sinocéfalos, por seres humanos con cabezas de perro, por esiápodos, personas de un solo pie que se transportaban dando saltitos, creían estos territorios habitados por unicornios, por gigantes, por grifos, y claro que los viajeros mientras más conocían estas latitudes, más desdecían las leyendas medievales. Eran estos años una época en la que se hablaba de monstruos, de prodigios, de curiosidades, de maravillas, alimentado todo esto por los relatos de viaje, alimentado también por el hallazgo, por el encuentro, por el saqueo, el asesinato, dando como resultado una auténtica cultura de la curiosidad de la que está plagado el libro de las maravillas del libro de Marco Polo, que es el tema que estamos desarrollando. Con esta introducción lo que yo quiero decirles es que Marco Polo no está solo entre los viajeros, pero sí es el más leído de todos. El llamado Trotamundos del Islam Ibn Battuta, que era un cadí, es decir, un hombre culto, un hombre educado, partió de Tanger en 1325, unos 25, 30 años después de Marco Polo, peregrinó a la Meca y siguió su camino hasta la India. Siete años permaneció en la India como Marco Polo, Ibn Battuta se convirtió en embajador y después viajó hasta China y luego de regreso a la península ibérica y sus andanzas fueron la base de conocimiento geográfico, astronómico en centros de enseñanza en Toledo y Córdoba. Esto Ibn Battuta, Trotamundos del Islam. Marco Polo entonces no está solo, pero sí es el más leído de todos. Las páginas de Marco Polo abrieron los ojos de los occidentales a un impensado bravío nuevo mundo lleno de esplendor gastronómico debido a la gran importancia que da Marco Polo a lo que se come, a los sabores, a las especias, al esplendor en el vestir, a las telas, a la joyería y principalmente a las costumbres de los países descritos. La lectura de Marco Polo encendió la imaginación visual, olfativa, táctil de quienes lo leyeron y sigue encendiendo la imaginación de quienes se acercan a sus páginas aún hoy. Fue Marco Polo el primero que habló, por lo menos en el occidente, acerca del petróleo. Ese oro negro tan codiciado por la humanidad lo vio Marco Polo en la ciudad armenia, en una ciudad armenia cerca del monte Adarat, donde se dice en la cima se encuentra enterrada el arca de Noé y en esta ciudad armenia Marco vio una fuente de la que brotaba un aceite con el que afirmaba se podían cargar hasta 100 barcos y también fue el primero en verhelados además de esa famosa anécdota que es motivo de un ensayo de Humberto Eco en Kant y en Ornitorrinco acerca de cómo ante lo desconocido reaccionamos por aproximación en Java Marco Polo dice haber visto unicornios pero dice son unicornios bastante extraños tienen pelo de búfalo y patas de elefante su cuerno es negro y poco agraciado se parecen más bien al jabalí que a un que a ese animal bello de los relatos dice Marco Polo Marco Polo estaba viendo un rinocerón Marco Polo pertenecía a una familia veneciana de traficantes de mercancías sus primeros viajes los hizo siguiendo la ruta de la seda y los emprendió con su padre Nicolás y con su tío Mateo cuando Marco Polo realizó el primero de sus viajes tenía 17 años y Marco realizó tres grandes incursiones a los países y ciudades de Oriente Próximo pero también a los del lejano Oriente incursiones que lo llevaron hasta el corazón mismo del imperio mongol el imperio del gran Kublai Khan hijo de Gengis Khan y para aquel Marco Polo realizó tareas de embajador menor varios años estuvo embajador y a los 41 años después de haber cumplido con sus tareas de embajador en la corte del imperio mongol de Kublai Khan regresa Marco Polo a Italia y en Génova que a la sazón era una ciudad estado enemiga de Venecia es hecho prisionero en las más extrañas circunstancias y el relato de sus viajes fue dictado en prisión a su compañero de selda a un escriba oportuno de nombre Rustiquelo de Pisa ¿por qué un embajador que debió haber sido muy habilidoso a la hora de escribir decide dictar sus memorias es un misterio es el año 1298 es sabido que el viajero y embajador a su regreso de sus largas expediciones ya en Venecia fue apodado el millón el millón porque la gente consideraba muy exagerados sus relatos su relato es el libro de las maravillas del mundo un libro de curiosidad humana de empatía de dulce observación por la autredad páginas que han excitado la imaginación de la humanidad desde su aparición 1298 y esto es lo que yo tengo que decir este lunes 8 de enero de 2024 continuaré con el tema es lo que yo tengo que decir que la humanidad tengo que decir